Muchísimo para intentar empatar el encuentro. Vergonzosa la actuación de los jugadores del Querétaro, las respuestas de parte del técnico también nulas. No merece la afición una demostración como esta. Creo que es el peor partido en la segunda, digamos, etapa de esta franquicia cuando regresan ahora con una inversión importante de parte del grupo Imagen. Se fueron algunos jugadores, pero no se explica para nada un desplome de esta dimensión. Un León que fue práctico y que se fue encontrando rápidamente con unas concesiones increíbles. Puede fallarte todo, pero la actitud no. Y hoy los jugadores del Querétaro deberían de tener vergüenza porque realmente su desempeño deja mucho que desear. Y lo aprovechó muy bien el conjunto de León. Y Macías, ojo con Macías. Ahí hay delanteros mexicanos, pero no les dan oportunidad cuando les dan, hacen goles. Y otro que para mí debería estar en la selección es Fernando Navarro. ¿Qué nivel está mostrando este chico que parte como lateral mucho tiempo en su comienzo, jugaba como atacante y ahora está conectando muy bien con el ecuatoriano Mena? Ahí va el León, ahí va el León. Pueden lograr cosas interesantes con Nacho, ¿no? Pero qué contraste, ¿no? El León muy pragmático, muy intenso, muy serio y un desastre el Querétaro. Sí, yo creo que se volvió muy previsible, ¿no? Lo que está jugando Querétaro, los jugadores que tiene. Hablábamos hace un ratito por ahí tras cámaras que al final, si tienes un equipo, ¿con qué jugadores cuentas para jugar de qué manera? Y creo que eso es lo que ha perdido un poquito el foco Querétaro, ¿no? ¿Cómo acomodar a esos jugadores? La otra vez entró Erwin Trejo y le dio mucho equilibrio a ese equipo y hoy no lo vuelves a ver. Entonces, yo creo que pasó también por ese factor táctico. Bueno, los jugadores aparecieron como escudo en la conferencia de prensa para defender la labor de su técnico y el técnico, que hay que decir, es un agente íntegra. Puede ser un técnico con mucho alcance o no, ya el tiempo lo dirá, pero dice, si volvemos a tener un partido de esta naturaleza, yo pongo mi renuncia sobre la mesa. Escuchemos. El partido que menos me ha representado, que más me ha avergonzado, y es más, te lo digo, si esta actuación se replica el próximo sábado en el Azteca y no estamos a la altura de lo que corresponde portar este escudo, el primero que va a poner en la mesa su renuncia va a ser tu servidor. Dar la cara ante los medios de comunicación y por la situación del equipo, decirles y demostrarles, nosotros sabemos que lo primero y cómo se demuestran las cosas son dentro de la cancha, pero sí creemos que es importante en estos momentos hacerlo saber de viva voz, que más que nunca ahorita estamos más unidos, más comprometidos con el cuerpo técnico.